Michael Andrés Guzmán Bastilla, joven herido en los hechos del sábado en la discoteca Bar Dubai, la 63 del barrio de Boston, falleció en las últimas horas. Guzmán Bastilla presentaba impactos de bala en espalda y uno a nivel de abdomen. Después de las intervenciones médicas, ese mismo día de los hechos es dado de alta y por intenso dolor abdominal ingresó de nuevo a la clínica donde falleció. Según la madre del oxiso, los médicos le informaron que el joven presentaba una herida en el intestino producto de esquirlas del disparo, lo que ocasionó infección crónica y peritonitis para su deceso. Por este hecho no hay capturados.